Yo te alabo Aunque todo esté muy bien O todo esté muy mal Yo te adoro Señor Yo te adoro En el tiempo de felicidad O el tiempo de enfermedad Yo te alabo Señor Yo te alabo Yo te adoro Yo te alabo A ti Señor Yo te alabo Yo te adoro Yo te alabo A ti Señor Yo te alabo Aunque todo esté muy bien O todo esté muy mal Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro A ti, Señor Yo te alabo Yo te adoro Yo te alabo A ti, Señor Aleluya Aleluya Hosana en el cielo Aleluya Aleluya Hosana en el cielo Yo te alabo Yo te alabo Yo te adoro Yo te adoro Yo te alabo Señor Yo te alabo Yo te adoro Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Yo te adoro Yo te adoro Yo te alabo Señor Señor Yo te alabo Yo te alabo Yo te adoro Yo te adoro Yo te alabo Señor Dios Padre entregó su único Hijo para que todo aquel creyera en Él y tuviera vida eterna. Por eso le digo, yo te amo, 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 Señor. Señor, yo te amo, 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 Señor. Señor, yo te amo, yo te amo, yo te adoro, yo te amo, Señor. Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te amo, yo te amo, Señor. Señor, yo te amo, Señor.